¡Suscríbete al canal! Gracias por invitarme. Bueno, fue una competencia en la que te fue muy bien, pero contanos un poco también para que la gente de Carlos Pase te pueda conocer también un poco a vos. ¿Hace cuánto que estás en esto de lo que es el OCR? Decíamos cuando tuvimos la chance también de estar con Antonella y con Lucas, que es un deporte medianamente nuevo, pero también muy lindo, Agustina. Sí, yo hace tres meses recién que arranqué. Hace poquito, hace poquito. Y la verdad, buenos resultados. Es un deporte no solamente lindo por lo que es el deporte en sí, sino por la gente, el ambiente, todo muy compañerismo, es muy hermoso. Y fue una carrera muy desafiante la del fin de semana. A nivel, a todo nivel. Fuerza, resistencia, running, muy lindo. Bien, y se corre. En este caso, ¿cuál es la categoría? ¿Tiene que ver con las edades o con la distancia también de kilómetros que se tiene que recorrer? Lo que se divide en las carreras depende de la carrera. Por ejemplo, esta se dividió en lo que es participante, que tenés menos kilómetros, después tenés lo que es competitiva y elite. Y adentro de elite no es por edad. Lo que es competitiva, sí, tenés diferentes categorías de edades. Bien, y vos te quedaste con la victoria, ¿en qué categoría, Agustina? En competitiva, entre 16 a 29 años. Bueno, sorprendente, digo, en este caso, con tan poco tiempo dentro de lo que es el deporte, que ya conseguiste una victoria el fin de semana. Y en Catamarca, en otra provincia, imagino que estás súper feliz. Sí, sí, sí. No lo esperaba. ¿No lo esperabas? No, no. Llegué y no sabía si llegué último o llegué primera, porque no había gente. Bien, y también cuando teníamos, bueno, la chance de poder estar con Lucas González, en este caso, y nos contaba que los obstáculos son cada vez también más difíciles y más complicados. O sea, como que va cambiando y se va haciendo cada vez un poco más difícil, Agustina. Sí, y se la ingenian para hacer cosas nuevas todo el tiempo. Así que, sí. Bien, veíamos por las redes sociales también, Juan, que fueron muchos a los pacientes de aquí, del Team Vikingos. Y bueno, también con muy buenos resultados, como también es el caso de Agustina Sosa, que también salió primera. Sí, ella debutó en Elite, después de varias, hizo creo que cinco carreras o seis en competitiva, y ahora se animó a debutar en Elite y salió primera. Y después Anto, que es la profe, en su categoría, también salió primera. Y otra chica de mi categoría salió de tercer puesto. Bien, ¿y cómo fue que te sumaste a este deporte? Seguramente tiene que ver con el gimnasio que viste y que te prendiste. ¿O es por alguna foto que viste? No, Agustina Sosa es a mí a mí de hace muchos años y un día me invitó a entrenar y bueno, ya ahí... Y ahí comenzó todo. Comenzó. Y vas a seguir compitiendo, me imagino, y más después de lo del fin de semana o no. La próxima es la Brutal, ahora creo que es el 4 de septiembre. Y bueno, después vienen otras competencias que vamos a ver a cuál me anoto. Bien, ¿y cómo se hace para combinar lo que es el deporte y la competencia también con lo que tenés vos? No sé si tenés un trabajo, si estás estudiando, Agustina. Yo trabajo, comercio, cortado, 8 horas y se complica un poco, pero me la arreglo. Se complica un poco también, claro. Entreno entre 6 a 5 días de la semana sí o sí fijo. Ah, fuerte, mucho también para llegar después a la competencia. Contanos un poco también para que la gente pueda conocer un poco más sobre lo que es el deporte. ¿Cuáles son los obstáculos por ahí más conocidos? Dentro de lo que es el OCR, en realidad, como hay obstáculos siempre nuevos, hay muros, fogas, mucho aéreo. Depende de las carreras, estas, bueno, las que se hacen en Catamarca tienen bastante aéreo. Y bueno, después tenés la brutal o algunas carreras que son más conocidas, que tienen más obstáculos en tierra y mucho running. No tanta cantidad de obstáculos, sino más cantidad de kilómetros. Claro, claro. ¿Cuál es la mayor fortaleza que tenés vos en este caso? Siempre alguien tiene un fuerte donde se siente un poco más cómodo. ¿Cuál sería el tuyo? Yo en obstáculos. ¿En obstáculos? En lo que es aéreo, bastante bien. Que es las imágenes ahí que tenemos en pantalla. Eso sería. Exacto. Aéreo. Hay que tener mucha fuerza en la zona media, ¿no? Fundamental. Sí, mucha fuerza y resistencia también, porque llega un momento que los brazos se te calambran y no podés seguir. O sí, depende, pero te juegan en contra a veces. De físico capaz vas re bien, pero cuando yo te agarro un calambre, cuesta. Cuesta. ¿Y se completa todo y si no tenés que volver a empezar encima? Sí. Depende de las penalizaciones. Los que es elite no pueden, tienen que sí o sí hacerlo al obstáculo. Lo que es competitiva pueden probar las veces que sean necesarias o penalizar. Y depende de la carrera la penalización. Por ejemplo, la que fui a Catamarca hace tres meses eran penalizaciones de tiempo y la de ahora no. Eran con cargas de peso en subida, en montaña. Difícil también. Unos 150 metros más o menos. Bien, ¿y qué encontraste? Lo decías que estabas practicando hace poco el OCR justamente en este deporte que te brinda a vos, comparado por ahí con otros deportes. ¿Qué tiene el OCR por ahí que no tiene otra cosa? Y es una mezcla de todo. Yo hacía gimnasia artística y creo que es un deporte, si bien no es parecido a nivel lo que es el deporte, pero sí en lo que es el trabajo en equipo, el compañerismo, en los viajes es lo mejor. También poder tener todo en uno, qué sé yo, running y trabajar los puertos y la resistencia, para mí es re lindo. Es muy completo, digamos. Sí, trabajás todo el cuerpo. O sea, no solamente una cosa, es como que es un combo. Eso a mí es lo que me gusta. Bien, y con esto que decías entonces, ya para finalizar, porque estamos cerca del final, que tenés una confirmación de una próxima competencia, Agustina. ¿Cuándo sería? La Brutal. La Brutal, el 4 de septiembre. Que es una competencia muy conocida también, ¿no? Es muy conocida. Por el nombre por lo menos, viene de muchos años. Es en Villa General Belgrano. Villa General Belgrano. Y hay, bueno, siguen largando cupos, por si alguien siquiera nota. Se pueden seguir sumando. Sí. Bien. ¿Y los entrenamientos tuyos son en el Tao Gym? Yo dos entreno en el Tao con Anto. Anto también me hace planes de running. Y aparte voy a entrenar al DM en Altagracia con Diego Muñoz. Bueno. ¿Estuviste cómoda? Re bien. Primera nota de Agustina. No es fácil, pero bueno, después de la victoria del fin de semana, tenía que estar también aquí con nosotros en CPTV Deportes. Felicitarte y que sea con mucha suerte, Agustina. Gracias. Y ahí tenés también en la cámara, si querés saludar a los familiares, a los amigos, adelante, Agustina. Y yo quiero agradecer en realidad a Anto, porque es la que siempre me apoya en todo y te da fuerzas para seguir. Bueno, a Agus por el deporte hermoso que me brindó. Y Lucas, que también es una gran parte de todo esto. Lucas González. Hace posible viajar y, bueno, tener beneficios también como equipo. Está bueno eso también. Sí. Así que bien, gracias. Agustina, que sea con mucha suerte ya para lo que se viene y felicitarte entonces.